Si alguna vez llegas a sentir nostalgia o las circunstancias te hacen recordar de mi Piensa mi vida que en este preciso instante estaré sintiendo la misma cosa por ti Si alguna vez llegas a sentir nostalgia o las circunstancias te hacen recordar de mi Piensa mi vida que en este preciso instante estaré sintiendo la misma cosa por ti Para no olvidar los besos que ayer me diste conjuntamente con todos los que te di Cultivaré por cada beso un rosal para sembrarlos al frente de mi jardín No te preocupes por todo lo que ha pasado fuimos culpables de lo que nos sucedió Por causas ajenas los dos nos volvimos locos y por dichas causas hoy somos locos los dos No te preocupes por todo lo que ha pasado fuimos culpables de lo que nos sucedió Por causas ajenas los dos nos volvimos locos y por dichas causas hoy somos locos los dos Nada te ofrezco a cambio de lo que me diste no tiene precio ese momento de amor Espera mi vida que el tiempo lo diga todo mientras por ti sigo siendo un soñador No te preocupes por todo lo que ha pasado fuimos culpables de lo que ha pasado fuimos culpables de lo que nos sucedió No te preocupes por todo lo que ha pasado fuimos culpables de lo que ha pasado fuimos culpables de lo que ha pasado fuimos culpables de lo que nos sucedió